Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de un tema que está un poco olvidado, que es el tema de la movilidad, ¿vale? La importancia que tiene la movilidad para afrontar diferentes tipos de entrenamientos. Tanto si hay movimientos olímpicos como si hay movimientos gimnásticos, ejercicios de fuerza, cualquier tipo de ejercicio, siempre es bueno hacer una movilidad previa, ¿vale? La importancia de la movilidad articular y el entrenamiento. Los ejercicios de movilidad articular son siempre los más olvidados. La movilidad articular, como su nombre propio indica, está ante la capacidad de movimiento de las articulaciones en el sentido más amplio y dinámico de la palabra. Para que este ejercicio tenga los resultados esperados, es necesario encontrar el equilibrio entre todos los músculos que rodean a la articulación y de ahí su precisión. El mejor momento para estimular la movilidad articular es la fase de calentamiento, es decir, al inicio de la sesión de ejercicio, haciendo especial hincapié en las zonas más propensas a sufrir lesiones, como la cadera, el cuello, la rodilla, los tobillos o el tronco. ¿Por qué es tan importante la movilidad articular? Ejercitar la movilidad articular previene cualquier tipo de desprendimiento. El músculo se debe fortalecer en sintonía con aquellos elementos que forman parte de su funcionamiento, como los tendones, los ligamentos y, por supuesto, articulaciones. Si centramos todo el trabajo en la fuerza muscular, el resto de piezas terminan por desgarrarse o desprenderse, ocasionando un auténtico destrozo. Sin embargo, los efectos de una buena movilidad articular se extienden a el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las vías ventilatorias, el incremento de los sustratos energéticos y los signos en la circulación y la disminución de las viscosas musculares, la mejora de los procesos neuromusculares y muchos más. Como ya hemos mencionado, como ya hemos mencionado, con anterioridad conviene cultivar la movilidad articular de manera previa a la realización de cualquier ejercicio. En este punto, el aumento de temperatura facilitará el estiramiento de los distintos núcleos articulares. Para conseguirlo, se recomienda empezar con un entrenamiento estático a través de 3, 4 series de 15 repeticiones cada una. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer varios ejemplos de movilidad, tanto de hombros, caderas, tobillos, etc. Y haremos un entrenamiento, ¿vale? Sobre todo para eso, la movilidad, para ese tipo de entrenamiento. Y veréis cómo es más fácil hacer el entrenamiento, nos encontramos más cómodos, vamos más calientes y demás. ¿Vale? Así que nada chicos, vamos a empezar con el nuevo vídeo. Ya que tenemos hoy arrancadas, bueno, la Mellet Natch y obergear Lunge, como el cuerno también, vamos a hacer un poquito de movilidad, sobre todo hincapié, cadera, tobillo, pecho y hombro, ¿vale? Primero ejercicio de movilidad. En esta posición, ¿vale? Aquí, ponemos pies hacia afuera, nos vamos echando hacia atrás, suave. Va a picar, pero no tiene que doler. Y volvemos. Y otra vez. Vamos soltando el aire, así, de 10, 12 repeticiones, aguantando 5, 10 segunditos, así, ¿vale? Ahora, en esta posición, en sentadilla, ¿vale? Aguantamos simplemente, aquí, nos ayudamos un poquito con los codos, ¿vale? Igual. Soltamos, vamos a subir arriba, hace unas cuantas repeticiones, 10, 15 segunditos, ¿vale? Abajo de la descripción, están todas las repeticiones, y tiempo, ¿vale? Que tenemos que aguantar. Seguimos, otra vez en posición de sentadilla. Echamos, la mano al suelo, y, nos ayudamos aquí, y la otra arriba, aguantamos. Vamos a ir ganando también, movilidad en el tobillo, ¿vale? En la anterior, cómo voy jugando, echando el peso. Eso sí, importante, cuando yo hago la movilidad, para el tobillo, si yo estoy aquí, apoyando solo la punta del pie, y el tobillo está levantado, no me vale, no estoy ganando movilidad, ¿vale? Entonces, si tengo poca movilidad en el tobillo, y puedo estar solo así, así, voy echando un poquito el peso, y vamos ganando poco a poco movilidad, ¿vale? La movilidad es como el entreno, hay que trabajarla. Luego, hemos hecho esta posición, ahora, vamos a hacer, esta, ¿vale? Queremos, una flexión, aguantamos, aquí, igual, volvemos, octavo, igual, ¿vale? Otra, en esta posición, las dos piernas a 90 grados, tenemos aquí el peso, igual, siempre, 10, 15 segunditos, y, vamos al otro lado, igual, 10, 15 segunditos, y así, va, otra, con la mano a la pared, ¿vale? La rodilla al suelo, y, bajamos, metemos la cabeza, aguantamos, igual, ¿vale? la espalda recta, y vamos bajando, suave, ¿vale? Otro, con goma, también, si queréis, en esta posición, y arriba, ¿vale? y arriba, vale, también, para el tobillo, importante, nos vamos a la pared, ¿vale? Comenzamos, punto del pie, a la pared, y vamos a la rodilla, ¿es bastante fácil? No sé, para 5 centímetros, unos 10 centímetros, igual, a la rodilla, nos retiramos, aguantamos, y así, ¿vale? Y también, vemos cómo estamos de movilidad, ¿vale? Y, por último, también, podemos calentar, los ejercicios que vamos a trabajar, ¿vale? Porque si no, si pasamos directamente la movilidad al entrenamiento, y cogemos, por ejemplo, los 25 kilos en una cuerna, vamos a estar fríos, aunque hayamos hecho movilidad, y estamos acondicionando en el cuerpo, pero el peso, también hay que ir graduando poco a poco, ¿vale? ¿Vale, chicos? ¿Vale, chicos? antes de coger más peso, en esta posición, en la flexionada, no una sentadilla, para que no cojo la mancuera, ¿vale? Siguiente, flexionamos, aquí, hacemos un tirón, ¿vale? Hacemos una extensión potente, que el peso suba, la mancuera bien pegada, encogemos y nos metemos abajo, ¿vale? Yo, con este brazo, guardo un poco el equilibrio, o bien hacia afuera, o hacia adelante, yo prefiero adelante, ¿vale? Con el otro igual. Aquí, entra al juego la movilidad, puedo tener mucha fuerza, puedo tener una buena forma física, si yo no tengo movilidad, este ejercicio, me cuesta, o no puedo realizarlo, entonces hay que hacer hincapié, en la movilidad. Más adelante, haremos otros vídeos, con más elementos, y sobre todo, con goma, para que hagáis, también, más movimientos de movilidad, que no siempre lo mismo. Voy a ir diciendo, la escuela enganche, requiere ese grado de movilidad, tanto en cadera, como en tobillo, ¿vale? el hombro, también tenemos que tener una movilidad, sobre todo en el pecho, si, no hemos estirado un poquito bien el pecho antes, podemos, pecar de eso, ¿vale? Luego, tenemos, over here, lanche, aquí, bancada, over here, igual, paso, toco la rodilla, y aquí, ¿vale? o hacia un lado, o hacia delante, como queráis, luego con la otra, importante, codo bloqueado, hombro bien activo, si no estoy activo, y el codo no está bloqueado, me cuesta mucho el peso, y puedo perder el equilibrio, ¿vale? luego, tenemos, pati, que si ya os habéis todo el mundo, ¿vale? aquí, la tensión completa, toco arriba, y, uvecita, ¿vale? y, vale, pues tenemos, 15 minutos, and wrap, máxima ronda posible, de, 10, dame el snatch, ¿cuál snatch? ¿vale? alterno, ¿qué quiere decir alterno? hago una rep, me la paso, a otra mano, otro rep, o bien, podemos hacerlo, aquí, le pongo el snatch, cambio aquí, ¿vale? o, bajo, cambio de mano, y así, da igual, pero, una rep y luego cambio la otra, luego, tenemos, 12 zancadas, o ver qué, puedo hacer las 6, y luego hago las 6, tenemos, 15 barpees, y, 10 uvecitas, máximas rondas, posibles, en ese tiempo, como he dicho antes, sobre todo, darle hincapié, a la movilidad, darle hincapié, al calentamiento, lo cojo, y con 25 kilos, me pongo a tirar directamente, si tengo menos peso, mejor, ¿vale? y como siempre, estiramos después, un poquito, ¿vale? así que nada chicos, espero que disfrutéis del entreno, y de la escala, un saludo, y como siempre, Gracias por ver el video.